Prácticamente, ahí nomás, señor presidente, y automáticamente se voltea. Como decir, ya no quiero saber nada más de usted, ya conversamos lo que tenemos que hablar. A ver, es fácil, pero si la excusa es, señores, estamos en pandemia, hay que cumplir los protocolos, entonces eso no se lo vamos a creer jamás a la señora María del Carmen Alba, porque así abraza a algunos. Juliana Oxenford critica a María del Carmen Alba por gesto a Castillo y usuarios le recuerdan su roche con parqueadora. La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para expresar su indignación tras el supuesto gesto de rechazo de la presidenta del Congreso María del Carmen Alba a Pedro Castillo. Ahora la conductora de ATV Noticias, mediante su cuenta de Twitter, recriminó el supuesto acto de racismo en contra del presidente de la República. Vaya forma de la presidenta del Congreso, primero con Sagasti y ahora con Castillo. Sin embargo, varios cibernautas le recordaron a Juliana Oxenford a la denuncia que hizo en contra de una parqueadora de un centro comercial en Miraflores, quien fue removida de su puesto de trabajo por las quejas de la periodista. Como se recuerda, la periodista escribió, si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita de terror. Esto es el estacionamiento de Wong de Baltas. Tras ello, numerosos cibernautas calificaron el hecho como una especie de berrinche de la conductora en perjuicio de la trabajadora. Es que llama la atención estas formas, ¿no?, de la flamante presidenta de la mesa directiva María del Carmen Alba, que no tiene ni tres semanas en el cargo y que es la segunda vez que protagoniza un hecho donde deja entrever que no tiene las mejores formas a la hora de dirigirse, por lo menos, a algunos personajes de la política nacional. Y digo algunos porque vamos a ver momentos donde incluso ha sido tan exclusiva que ha abrazado a colegas de su bancada de acción popular. Sobre todo cuando, en una votación hace unos días, ella fue elegida junto a su plancha, junto a su lista, como la presidenta del Congreso. Este es el momento, si me repite la imagen, donde le da el codo el presidente de la República y ella voltea luego de, vean ustedes ese gesto, con la mano derecha, porque él le quiere dar la mano, asumiendo que no hay problema en poderse saludar de esta forma. Los dos están vacunados, digamos tampoco es que se están dando un beso en la mejilla. Y por último, haces algún tipo de gesto que no sea, pues, tan discriminatorio, tan rudo, por decirlo de alguna manera, como este, donde le dice, prácticamente, ahí nomás, señor presidente, y automáticamente se voltea. Como decir, ya no quiero saber nada más de usted, ya conversamos lo que tenemos que hablar. A ver, es fácil, en realidad, sacar conclusiones sobre las imágenes, porque hay algo que es muy cierto. Una imagen habla más que mil palabras. Y en política, no solamente hay que analizar, hay que estudiar el fondo de las cosas, sino también las formas. Y estas no son las formas más adecuadas, como tampoco fueron las mejores. Entonces, cuando tomó la decisión, recuerden ustedes, de no dejar que el expresidente de la República, Francisco Zagasti, llegara al Congreso, ingresara para poder entregar como correspondía la banda presidencial. Ella se abrazó de esta manera, además tan eufórica, con lágrimas incluidas, con varios integrantes de su bancada e incluso con colegas de otras tiendas, como Norma Yarrow, quien la abraza también, como vimos hace instantes en estas imágenes. Entonces, que sí, pues que ahora vale la pena recordar, porque lo que demuestran es que la señora María del Carmen Alba, la presidenta de la mesa directiva, no tiene ningún problema en mantener distancia social cuando se trata de gente a la que le provoca abrazar. Está en todo su derecho. Ojo, cualquiera puede decir, quiero que esta persona me dé la mano, quiero que esta persona me salude solamente de codito, quiero que esta persona me abrace. Pero si la excusa es, señores, estamos en pandemia, hay que cumplir los protocolos, entonces eso no se lo vamos a creer jamás a la señora María del Carmen Alba, porque así abraza a algunos. O en todo caso, le das el codo, como lo hemos visto, al presidente Pedro Castillo, y luego la mano, que no te cuesta nada. O por último, ya, no le das la mano, pero tampoco le haces este gesto de no se acerque más y en cuestión de segundos te volteas y te vas. Porque si bien no le gusta, porque es obvio que a Pedro Castillo no le gusta y en la Acción Popular, un partido de centro-derecha, ya sabemos por dónde va la ideología del presidente de la República, de hecho a muchos tampoco nos gusta, pero hay formas, señores, y estas no son las adecuadas. Así empezamos el programa, señores, queríamos ser muy precisos a la hora de editar todos estos eventos que ustedes acaban de ver, porque no queremos especular, queremos hablar sobre lo que se ve y sobre eso creo que todos coincidimos. El pasado que nadie olvida, pese a las críticas de la comunicadora sobre el accionar de la presidenta del legislativo, su posición en todo esto no tendría mucho valor. ¿Crees que lo que haya hecho o dicho no afecta su opinión actual? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.